¿Qué tal estáis? Bueno, pues en el vídeo de hoy voy a hacer un... ¡Melanie Responde! Como ya os dije en mis historias de Instagram, vosotros me teníais que poner preguntas sobre las que queráis en el vídeo anterior y entonces yo he cogido unas cuantas que me han gustado mucho y a por ello vamos! ¡Empecemos! Pues la primera pregunta es ¿Cuál es tu color favorito? Bueno, pues la respuesta es, mi color favorito es el azul cielo, el azul así clarito porque es como super cookie y el segundo el rosa. Esta pregunta me ha hecho muchísima ilusión. Me pregunta ¿Qué consejo me darías para empezar a cantar? Bueno, me centro. Pues mi respuesta sería que, por ejemplo, si es tu primera vez en todo esto, pues que mires varios estilos de música para que elijas tú cuál te gusta más y decidas cuál va a ser el estilo que vas a hacer o una mezcla, lo que tú quieras y hacer eso es lo más importante, lo que a ti te guste, lo que te salga del corazón. Así que, bueno, muchísima suerte. Uy, esta pregunta me encanta. ¿Cuál es tu película preferida de Harry Potter y por qué? Tengo que decir que soy una super, hiper, mega extra fan de Harry Potter porque mi habitación está llena de cositas así de Harry Potter que me encanta Harry Potter. Wingardium, la diosa. Para que veáis que soy super fan, ahora les respondo, ¿eh? Tengo, mira, justo aquí unos llaveros de Harry Potter. Uno es de Hogwarts, que yo soy de Gryffindor, por supuesto. Y el otro también me encanta que era de la exposición de Harry Potter que es la Snips Dorota. Pues mi película favorita de Harry Potter es la cuarta, Harry Potter y el cáliz de fuego. Esta es mi película favorita porque tiene como de todo lo que me gusta. Tiene acertijos que son los que Harry tiene que averiguar para intentar ganar y aparte no morir. En el torneo de los tres magos y es super guay, me encanta. Mi prueba favorita es la primera, la del dragón que hace así, ¡exio, escoba! Y es como, ¡wow! Me encanta. Y bueno, luego también tiene el baile. El baile me encanta. Además Hermión está super guapa con su vestido así rosita. Una maravilla. Y además, viven como un montón de aventuras. Lo único que me da mucha pena es que se nos va al cielo. Pero, uy, lo siento para los que no la hayáis visto. O sea, bueno, la tendríais que haber visto ya. Bueno, siguiente pregunta. ¿Estás pensando en hacer una nueva canción? Bueno, algo hay, pero no puedo decir nada. Top secret. ¿Vendrás algún día a Polonia a dar un concierto? Pues... Ciaubem Tosrowicz. Espero que no haya dicho algo raro. Lo que quería decir era que me encantaría Ciaubem Tosrowicz. Creo que es así. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspire? ¡Sí! Como no, mi cantante favorita es María Calas. Que desgraciadamente ha fallecido ya hace mucho tiempo. Pero yo sigo viendo todos sus vídeos que tiene en YouTube y todo. Y es que me encanta su voz, su forma de ser. Y os aconsejo que también la podéis ver. Buscáis en internet María Calas y os salen pues todas las áreas que ha cantado ella. Y es maravilloso. Siguiente pregunta. ¿Cuántos idiomas hablas y cuáles son? Pues hay tres que ya les hablo muy muy bien que serían... El español, claramente. El valenciano y el inglés. Que me encanta. I love the English. It's my favorite one. Es uno de mis favoritos. Y luego de los que estoy aprendiendo son... Italiano, francés y alemán. Que me encantan. Siguiente pregunta. ¿Cuándo vienes a dar un concierto en Colombia? Bueno, pues la verdad es que también me encantaría porque tengo muchos fans en Latinoamérica y ojalá pueda ir algún día a dar un concierto porque... Sería súper guay. Y por último, la última pregunta. Claro, último, última. Vale. Sí. ¿Cuánto mides? Bueno, tampoco os esperéis muchos ahí centímetros y centímetros porque no es el caso. Pues yo mediré como uno cuarenta. Sí, uno cuarenta. Y es que, es que, es que... Soy muy bajita. Tampoco soy muy alta. Así que bueno, Melanie fans. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y acordaos de darle a like, tocarle a la campanita para más notificaciones y de suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Así que un besito. Hasta el próximo vídeo.